Música Si nadie puede realizar el dolor O jurar el éxito No tiene caso al estar del destino Música Poderte devolver Estás lo único que siento crítico Hasta el cielo todas las piernas y el sol Y seguridad Y vivir sin soñar Y la lleno de un alma No voy a cambiar el que no te impone Que mi alma es lo único que no te impone No voy a cambiar el que no te impone No voy a cambiar el que no te impone No voy a cambiar el que no te impone No voy a cambiar el que no te impone Realesласти Todas las malas tienen margen de amor Que hay caminos mágicos Que en mi tiempo nos harán vencidos Me oculto atrás la visión ciega No lo único que quiero espirar Siento que podría ser muy feliz Tanto me ayudaba así sin pensar Que no es como de volar Que nada me deja sacar cuenta De pronto me dejaba No puedo ser que la pasión Sobre todo eso lloré Me quiero estar con vos Solo quiero estar con vos En fin No estaré con vos Solo quiero, solo quiero, solo quiero No estaré con vos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!